El contenido de esta serie es ficticio, está hecho con la única intención de entretener y haceros pasar un buen rato. No veas la que está cayendo, Mel. Se ha puesto a llover de repente. Si sigue así, no podremos salir a la calle. Mejor que nos busquemos algo divertido para hacer dentro de casa. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído, Mel? No he oído nada, Alana. Ahora sí que he oído algo. Debe ser que hace mucho viento. Sí, debe ser eso, Mel. Vamos a ver un ratito la tele. A ver si hacen algo divertido. Sí, esta serie me encanta. Es de perritos. Mel, ha parado de llover y sigo escuchando ruidos. ¡Qué raro! Sí, yo también los escucho. ¿Crees que habrá entrado alguien en casa? ¡Oh, no! No creo, Mel. No digas tonterías. ¿Cómo va a entrar alguien en casa? Ay, 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 ay. ¿Ahora qué pienso? ¿La puerta de la terraza de arriba se quedó abierta? No me acordé de cerrarla. ¿En serio? ¿En serio? Ay, ay, ay. A ver si es verdad que hay alguien en casa. Solo lo sabremos de una manera. ¿De qué manera? Investigando. Ani, ¿dónde vas? Ve con cuidado. ¡Oh, oh! ¡Lana, corre, ven! ¡Me ha parecido oír pasos por las escaleras! Aquí pasa algo muy raro. Vamos al piso de arriba. ¡Sí, vamos! ¡No, no, no, no! Mel, ¿acabas de ver lo que yo he visto? ¿No? ¡Sí! ¡Está moviendo la silla sola! ¡Las sillas no se mueven solas! ¡Cuidado, Lana! ¡Alguien ha movido esta silla delante de nuestros morros! Lo que no entiendo es cómo no hemos visto a nadie. ¡Si es que mira! ¡Si no la tocas no se mueve! ¡Raro, rarísimo! ¡Mira, hermanita! ¡En la cama también se ha sentado! ¡Es verdad! ¡Alguien se ha sentado en la cama de nuestro hermano humano! Mel, ya sé lo que está pasando. ¿Qué está pasando? ¡Dímelo, dímelo! ¡Ha entrado en nuestra casa el hombre invisible! ¿Hombre invisible? ¡Oh, no! Hermanita, ¿pero cómo vamos a saber dónde está el hombre invisible, si es invisible? Pues por el olfato, Mel. Los perretes tenemos un olfato muy bueno. Este es el momento de hacerlo servir. Por esta planta aún no hemos mirado. Por eso, fíjate bien, puede estar en cualquier lado. ¡Sí! ¡Tenemos que olerlo todo muy, muy bien! A ver si está en tu castillo, Lana. No, aquí no está. No, aquí no está. Por aquí tampoco. A ver si se esconde aquí, detrás de la cortina. ¡Hombre invisible, sal! No está. Mel, ¿ya has mirado bien dentro de mi castillo? Sería un buen sitio para esconderse. Pues no sé, Lanita, míralo tú también. Mmm, sí. Mejor que miremos cada rincón del castillo. Y por arriba. Arriba no está, ¿eh? Espera, que te ayudo. No, no, no está aquí dentro. No, no está, ¿ves? ¿Cómo te lo había dicho yo? Mmm, creo que tiene que haber bajado. Y nosotros no nos hemos dado ni cuenta. Vamos, Mel. Manita, creo que ahí hay alguien. Sí, en la habitación de nuestro hermano humano se mueven las cosas. ¿Pero qué están haciendo? No lo sé. Pero espero que no nos vea. No sabemos si es peligroso o no. Chico, rescóndete. Vamos, creo que se ha ido. Parece que se ha subido a la cama. Sí, la cama está calentita. Aquí ha estado alguien. Vamos, a ver dónde se ha metido ahora. Mel, creo que se ha metido en la habitación de nuestro otro hermano. Sí, mira. He visto por el rabillo del ojo que se mueve la sábana. ¡Curre que viene! Mel, ¿qué hace? Ha vuelto a entrar en la habitación. Oh, no. La está desordenando toda. ¿Qué está haciendo con los muñecos? ¡Qué desastre! Este hombre invisible es un poco rarito, ¿eh? A nuestro hermano humano no le va a hacer nada de gracia que le toquen sus cosas. Vamos, creo que ya se ha ido. Ay, madre, cómo ha dejado la habitación. Nuestra mami, como lo vea, se va a estirar de los pelos. Sí, y mira, parece que también se ha subido y se ha estirado en la cama. Sí, sí, es verdad. ¿Pero qué manía tiene con las camas? No entiendo nada. ¿Y yo? Mel lo temía. Y ahora ha ido directo a la habitación de nuestros papis humanos. ¡Mira! ¡Y el conejito está vivo! No, Mel. Lo que pasa es que lo tiene el hombre invisible. ¡Ah, claro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay! Mel, se va, se va. ¡Nenos Val! ¡Que se vaya y nos desempára! ¡Espero que no vuelva! Hablando de no volver, creo que vuelve. ¿Guau? Déjame ver. Y vuelve con una maleta. Y una mochila. ¡Oh, no! El hombre invisible ha vuelto para quedarse. Y nuestros papis humanos de vacaciones. No tienen ni idea de lo que está pasando. Sí, ya no podrían haber dejado un móvil para enviarle un WhatsApp. Mel, los perritos no podemos tener móvil. ¡Guau! Se ha ido para arriba. ¿Dónde va? No lo sé. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver. Sí, vamos. Este hombre invisible me tiene mosca. Esto no me huele nada bien. Vamos, pero que no nos vea. Sí. Mira, está entrando en la habitación de los papis humanos. Oh, no, 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 no. ¿Qué? Vamos, acerquémonos. Sí, que desde aquí no veo na. Perricórcholis, se ha tombado en la cama. Se va a quedar a dormir ahí. Oh, no. Descansa, Mel. Ya me quedo yo haciendo guardia. No, no puedo. Estoy muy intrigada. Que es la primera vez que tenemos un hombre invisible en casa. Pues entonces, prepárate, porque creo que va a ser una noche larga. Unas hojitas más tarde. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Ha cogido el reloj y ha mirado la hora. ¿Y por qué? Lani, mira la hora que es. ¡Oh, no! ¡Las tres de la madrugada! ¡Oh, no! ¡Es ahora! ¡Mejor no estar despierto! ¡Escondámonos, Mel! ¡Que se levanta! ¡Uy, sí! ¡Va hacia abajo! ¿Y ahora por qué baja? No lo sé. ¿Ves algo, Mel? Sí, está pasando por el comedor. Y creo que va hacia la cocina. ¡Ah! He oído la cafetera ¿Se ha hecho un café a estas horas? Sí, sí, mira, se lo está tomando ¿Y ahora qué hace? Ha puesto la tele Y mira, ha puesto una película de mucho miedo Oh, no, 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 no Ay, madre, si son las 3 de la madrugada Ay, qué miedito Él también tiene mucho miedo, Mel Creo que es un poco más oca ¿Y ahora por qué se pone a dormir al sofá? Nos ha tocado el rarito El hombre invisible es rarito ¿Pero qué dices, Mel? Shhh, y habla más bajo que te va a oír Han picado Sí, tiene que ser nuestra familia hermana ¡Que ya ha vuelto! Ay, 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 ay ¿Eh? ¡Oh! 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 Hola chicas ¡Ya estoy en casa! ¡He entrado en casa! ¿Eh? ¡Sí, hay un hombre en casa! ¡Invisible! ¿Cómo? No puede ser Ha estado aquí Pero ella se ha ido ¡Oh! ¡Oh! ¡Es verdad! Alguien ha estado en nuestro sofá Corre, ven, mami Ya verás cómo está tu habitación Ha pasado la noche aquí ¿Cómo? ¿En nuestra habitación ha dormido? Sí, sí, ya verás, ya verás Tiene mucho morro este hombre invisible Mira, mira Ha dejado sus cosas por aquí ¡Oh! Es verdad ¡Oh! ¿Y qué hacen unos muñecos encima de mi cama? Son del hombre invisible, mami Ha dormido con ellos ¿Y ahora? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? No lo sabemos Aquí ya no está No es tan fácil verlo, mami Solo sabes que está porque se mueven las cosas ¿Esta puerta? Creo que yo la dejé abierta ¡Ay, ay, ay! ¡Mami, tenemos que encontrarlo! Sí, estoy de acuerdo Tenemos que encontrarlo Tenemos que mirar por todas las habitaciones Puede estar en cualquier lado Aquí me parece que no está Chicas, chicas Es mejor que nos dividamos Sí, buena idea, mami Yo miraré en el piso de arriba A ver si se ha escondido ahí Muy bien, Mel Yo miraré otra vez en el comedor y en la cocina Vete a saber dónde se ha metido Yo miraré en el parking No, no, no Bueno, en el parking Es con cuidado, ¿eh? Sí, chicas ¡Id con cuidado! ¡Vamos allá! Puede estar por cualquier lado Por aquí las cortinas no Por aquí las cortinas no ¡Aquí! Por la casita No, no está Debajo de la mesa tampoco No, no está, no está ¡Ay! ¡Ya sé, claro! ¡Estará aquí fuera! A ver Mi rastro Yo no vuelo a nada ¿Pero dónde se ha metido el bandido? ¡Estará aquí fuera! ¡Te tengo! Nada, aquí no hay nada ¿Eh? ¿Qué haces de muñeco en la cocina? Uy Aquí te quedas A ver Por aquí adentro Nada Uf ¿Dónde se ha metido este hombre? ¡Ufra invisible! Si estás aquí abajo ya puedes salir ¡Ya! ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Bueno algo! Creo que ha pasado por aquí Me parece que está cerca ¡No vuelo! ¡Me estoy oliendo! ¡Mel! ¡Mami! ¡Belic! Creo que está por aquí ¡Oh! Seguro que desde aquí Desde el parking No me oyen ¡Ya eres mía! ¡Oh! 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 ¡Béjame! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Déjame en el suelo! ¡No! ¡Dónde vamos! ¡Dónde me llevas! ¿Qué estás haciendo? ¡No, no, 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 no! ¡Mel! ¡Mami! ¡Mami! ¡Déjame por favor! ¡No! ¡No! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡El hombre invisible se ha llevado a Lana! ¡Y no sabemos ni dónde se la ha llevado! ¡Tenemos que investigar bien! Mel, aquí no hay otra opción que ir al bosque No creo que se haya ido al pueblo Si se cruza con gente Parecerá que vaya una perra volando ¡Ups! ¡Es verdad! Porque el hombre visible no se ve nada ¡Pues tenemos que ir a buscarle al bosque! ¡Sí! ¡No perdamos más tiempo! ¡Vamos al bosque! Mel, ¿estás segura que han pasado por aquí? ¡Yo creo que sí! ¿Y si se han ido por ahí? ¡Que no, que no! ¡Que han pasado por este camino! ¡Qué dudas de mi olfato! No, no Ya sé que tienes muy buen olfato Pero... Déjame comprobar A ver si veo algo ¡Es muy difícil verlo! He oído un ruido ¡Corre, acompáñame! ¿Qué ha oído? No lo sé A lo mejor era un pájaro O algún otro animal ¡Oh! ¿Dónde puede estar mi lanita? ¡Pobrecita! ¡Corre, mami! ¡Ven por aquí! ¡He visto algo! ¡Espérame! ¡Séltame! ¿Dónde me llevas? ¡Oh! ¡Quiero volver a mi casa! ¡Con mi hermanita y con mi mami! ¡Shh! ¡Calla! ¡Te odio, hombre invisible! ¿Por aquí, Mel? ¡Sí, por aquí, por aquí! ¡Cuidadito! ¡No te vaya a caer! No me caigo, Mel ¡Mira por allá! ¿Ves algo, Mel? Espérate No veo nada Pero algo escucho ¡Están cerca! ¡Están cerca! ¡Están cerca! No sé por qué te escondes tanto Seguro que vendrán a por mí Y seguro que me salvarán Silencio 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 No sé por qué te escondes tanto No sé por qué te escondes tanto Mmm... question ¡Oh! ¡No me quiero quedar aquí! Quiero ir a mi casa Están cerca Sí Silencio ¡Aquí está! ¡Suelta a mi hermana! ¡Fuera aquí! ¡Aquí, en frente se ve! ¡Me habéis encontrado, mami! ¡Sí, la amiga! ¡Qué bien! ¡Mira, mami! ¡Aquí es donde quería que nos quedásemos! ¡Aquí! ¡Pero si aquí no hay nada! ¡Solo hay un palo! Bueno, unos cuantos A lo mejor quería montar una cabaña Sí, creo que quería montar una cabaña Pero yo estoy muy contenta Y muy feliz porque habéis venido por mí ¡Claro, Lani! ¡La tenemos a dejar sola! ¡I love you! Volvemos a estar las tres juntitas en casa Estoy muy contenta Si os ha gustado la serie de Hombre Invisible Dadle like a este vídeo Y si os habéis perdido algún capítulo Ahora podéis ir a verlo Suscribiros a mi canal porque vienen aventuras súper chulas Y seguidme por Instagram y por TikTok Chocalamel ¿Lana? Muy bien Saludos especiales a Zoe Sosa Que me envió una foto con mi libro Besitos y lamentazos A Sofía y a tus perritas Marroncita Vaquita y Pelusa A Adriana A Iñaki y a tus perritos Batman y Lula A Ariana y a tu hermano Fernando A José y a tu perrita Lana A Joas Gamer A Agustín Molina A Lucas y a Mateo A Paula Y a Mishka y Francia ¡Os periquero! A la